Bienvenidos a un nuevo vídeo y este vídeo será un pelín diferente porque me he venido a ver un tramo de la etapa de hoy, de la brecha de Vista Cataluña y bueno espero que os guste este tipo de vídeos vamos, 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 vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos, vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y bueno.